Estaba pensando precisamente en Robert Martínez, porque ayer escuché un directo suyo, que fue otra clase magistral de vida. Es una persona tremendamente sabia, es impresionante ese chaval, con ese hombre, qué coño. Cómo lo clava, es impresionante. Nos ayuda a todos, para mí es terapia, escucharle, porque tiene tanta razón. Sobre todo, me quedo con eso que dijo de todas esas dependencias que tiene la gente, que son en realidad carencias en otros planos, con otros ámbitos. Entonces lo tratas de suplir con anestesias, drogas, generalmente drogas, comida, exceso de comida, comportamientos obsesivos, que no conducen a nada, que lo único que hacen es oxidarte, refugios, anestesias. Pero yo creo que realmente la base de toda esta tragedia, de este drama, de que haya tanta gente desequilibrada, que no lleven una vida plena, y yo me incluyo, yo me incluyo, yo lo paso muy mal también, y yo tengo mis demonios y mis fantasmas, yo creo que es la falta de amor. Es esa ausencia de amor, cuando no hay amor hay que intentar llenar los huecos con lo que haga falta. Y eso es lo que sucede, que la gente se está destruyendo y está envenenada porque le falta lo básico, y le falta lo básico porque vive en un sistema, en una sociedad en la que eso además ya no se valora. Se ha obviado, se ha dejado al margen, se ha denostado el amor de pareja, la ética necesaria para poder vivir en sociedad de manera sana y saludable. Y claro, por eso la gente está tan malita, y es tan importante el realizar ese proceso de introspección, de meditación, de no tener miedo de estar solo y escuchar a ver qué es lo que te pide el alma y el corazón. ¿Cuál es mi camino? ¿Qué es lo que he venido a hacer aquí? No tengas miedo. Si total ya, tal y como está todo, ya es que no se puede tener miedo, no se debe de tener miedo, porque es que ya peor no puede ser, bueno sí, puede estar peor, puede estar peor, pero está lo suficientemente mal como para que la gente ya no tenga miedo de nada, porque están acabando con todo, están acabando con todo. Y precisamente por eso tenemos que tener ese valor, ese coraje de decir, bueno, ya está bien, ya qué más da, ya darlo todo. Así que gracias, Robert Martínez, por tus mensajes, porque es que son brutales. O sea, este pibe, os lo digo en serio, yo lo puse ayer, lo denominé el tesoro de la humanidad, porque es un tesoro para la especie humana este señor, porque es un guía, señores, es un guía. Tiene un enorme conocimiento, además es muy positivo, es pragmático, es al mismo tiempo, en fin, todo lo contrario a racional, porque es pura energía y es pura fe este señor, y es conciencia, es que es conciencia viva, es impresionante. Así que nada, mis días, señor, me quito el sombrero contigo, la verdad, porque te escucho y joder, me edificas, me ayudas a pulir mis defectos, a ser mejor persona, no sé, yo recomiendo que escuchéis a este señor, por favor. Al igual que para realmente daros cuenta de cómo está verdaderamente el mundo y quién lo gobierna y quién lo controla, que es volcarse en el abismo, pero el sevillano es otra máquina. Aquí cada uno ejerce su labor y ya está. Pero desde luego Robert Martínez es un tipo que si realmente le escuchas te va a revolver, a mí me revuelve, me revuelve porque es que cuando habla me doy cuenta de que tiene tanta razón. En fin, cada vez me rodeo más de personas astrólogas, he conocido a una chica hace unos días que es astróloga, tengo otra amiga mía que es íntima que es astróloga, mi hermana Carola es astróloga, cada vez más gente trata de descubrir más y más de sí mismos a través de esto, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que es la propia élite la que se ampara en los astros para hacer todas sus perrerías, para hacernos todas sus... pues eso, todas las putadas que nos hacen. En fin, voy a seguir porque si sigo grabando no voy a llegar al pueblo este en la vida, tengáis una propicia tarde y no tengáis miedo porque no merece la pena. Ya sé que es duro, yo hay veces que tengo miedo, pero hay que intentar mantener la vibración muy alta, muy alta, muy alta. Y claro, esto se consigue con poca comida, con ejercicio, no drogándose nada, yo todavía me sigo fumando el petilla de vez en cuando y noto que me baja la vibra y que empiezo a tener dudas y que empiezo a tener miedo y demás. Bueno, a lo mejor es que necesito hacerlo, no lo sé. O a lo mejor es que me aburro, que tengo mucho tiempo libre por la noche o que no me atrevo realmente a hacer lo que tengo que hacer, que es tumbarme y empezar a hacer viajes astrales y cosas de esas, ¿no? Hace ya muchos años que hice unos amagos, no me salieron nada mal. Activación del tercer ojo, simplemente utilizando la respiración como vehiculante, oxigenando el organismo y poco a poco iba entrando en un letargo, iba escuchando por ahí chasquidos en la habitación. Siempre me pasa. Empiezo a, no sé, a generar energía, se me empiezan a activar todos los centros de energía, me quedaba... hasta que hubo un momento que casi salía, salía, pero me dio miedo. Porque noté que me iba, o que perdía el conocimiento, una cosa muy rara y lo dejé. Tenía una bola ahí a la altura del timo, de la garganta, sentía una bola de energía, me sentía como Cácarot, pero con una carcasa física incapaz de poder vehiculizar o dar rienda suelta a toda esa energía, ese poder, ¿no? Era como, hostia, esto es lo que podrías tú ser en potencia si fuésemos humanidad y no es lo que somos, ¿no? Que somos una especie hibridada, una especie parasitada. Es una lástima, es una lástima, haber sido una puta vez, nos libramos de esta sombra de mierda de este mundo, haber sido una vez estos putos orcos de Mordor se van a tomar por culo, porque ya estamos hartos ya. No sé cuánto tiempo lleváis parasitando a la especie humana, pero ya se ha terminado esto, ¿eh? Ya está bien, ya está bien. Sois unos hijos de puta y vais a desaparecer. Tenéis que dejarnos ya a sitio. Lleváis en este planeta mucho tiempo y no puede ser esto. Ya os vais a la mierda, ya estáis yéndoos a la mierda. Porque habéis perdido el juicio vosotros también. Estáis haciendo las cosas de manera tan obscena, tan cruenta, tan estúpida, que parece que lo hacéis a propósito, para que haya cada vez más gente que despierta. Así que bienvenidos, ¿eh? A toda esta basura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!